En mi lugar, en mi presidente, en lo que siento a ustedes y a todo el público, y soy totalmente inocente, no tengo nada que ver con esto, siempre fui una persona humilde, trabajadora, siempre publica mi trabajo, nunca hice mala a nadie, no me dicen por qué estoy acá, siempre hice las cosas bien, me invitaba a todas las personas, mi padre me tocó educación, me tocó mi bien, no puedo entender por qué porque estoy acá en un momento si todo lo que dice Lassi siempre fue mentira yo por acá en Lassi siempre tuvimos problemas en toda la vida desde que fui chico ya tenía problemas con mi padre y si no el problema es una cadena que sigue sigue todavía tuve problemas no es una actoria ya usted tuvo la oportunidad procesada de expedirse si bien no lo hizo en el debate lo hizo en la instrucción un pedido, algún pedido que quiera usted conmigo bueno, soy totalmente inocente jamás vi a la víctima jamás hice ganar a nadie ni lo haría jamás solo pido justicia justicia por mí y por mi familia porque soy totalmente inocente gracias a Dios no he ganado a nadie tengo la mano limpia pero como siempre está aquí gracias a Dios gracias gracias